...se encuentran con su escritora, y no puedo creer el cariño de la gente, mucha gente ha venido a darle el cariño a Cristina, no podía creer la cantidad de gente que había para entrar, para estacionar. La verdad que es una mujer muy querida, increíblemente, después de estar tantos años en el poder. ¿Es un lanzamiento de campaña además del presentación de un libro? No lo sé, eso siempre es ella la que va a decidir si es o no un lanzamiento de campaña, pero yo creo que Cristina es una persona que cada acto que hace, lo hace para el bien común y para la gente que menos tiene, y para incluir. Hoy la lluvia no me dolió, me está doliendo Macri. Darbo le sumo la pregunta, perdón, ¿puede ser hoy un lanzamiento? No, 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 hoy lo que en realidad es la charla de ella por el libro que está publicando, es una comunión entre la escritora y los lectores, y yo creo que en forma muy respetuosa la gente ha venido a realmente estar con ella, porque evidentemente, a pesar de tantos años de poder que ella tuvo, en el libro explica muy bien lo que fue su propia vida y lo que fue su propia vida política, más allá de su vida personal. Hay un detalle, hoy es además el aniversario, sería el aniversario de matrimonio de Néstor y Cristina, ¿tiene alguna, es una casualidad esta coincidencia que la presentación se haga el día de hoy? Tuviste muy bien ahí. Pero eso no es. Tuviste muy bien. ¿Habló con ella el día de hoy? Hablé, pero de acontecimientos tristes que sucedieron hoy a la mañana. ¿Qué fue lo que le dijo? Estamos hablando de la situación con el diputado. Sí, que lamentábamos, que no podíamos creer la impunidad con que alguien en el Congreso de la Nación puede hacer eso a viva voz, saben que hay cámaras, o sea, creo que hay una mafia y una impunidad en la Argentina, que bueno, hoy lo vimos con nuestros propios ojos. Increíble que haya secreto de sumario y que hayan pasado todos los canales, no solamente ustedes, todos los canales, el video, me parece hasta triste para sus familiares. ¿Sabes si se va a referir hoy ella a este tema? No, a eso le conviene que se refiera Patricia Burris y que alguna vez por todas empiece a no decir que el que quiere estar armado esté armado y el que no quiere estar armado no esté armado. Que baje un poco los decibeles. Gracias, Dalón, muy amable.